Hola chicos, aquí un nuevo vídeo, un nuevo vídeo, un vídeo informativo de FIFA 14, dos plantillas que os voy a mostrar, la primera plantilla va a ser de la Liga 1, la Liga Francesa, que está muy bien, está quedando muy bien, y la siguiente plantilla va a ser de la Bundesliga, también me está quedando muy apañaica, las dos plantillas, en el siguiente vídeo la mostraré, ¡hey máquina! venga, hasta luego, ¡adiós!